Muchas gracias Una experiencia que queda en mi almohada Seguirte de un beso en la boca Seguirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Cadeas el fuego Quemando mi mente Señor amable Quemaras para mi encarzar Y como el viento usted me entrega Cualquier parte Porque vivo Me devora como el fuego Y me suavezo este mundo Compartivo Señor amable Tan presente está en mi vida Y una historia entre nosotros Está prohibida Que buena madre Cometemos el delito No sabemos el sentido Que es el paseo Como el chiqui Me queda en el cuerpo Un gusto de triunfo Mentir y que has estado En casa de amigos Volver a esperarte Golpeando mi puerta Sentirte tan mío Y yo tan entera Yo me devuelvo el veneno De un beso en la boca Seguirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Cadenas del fuego Quemando mi mente Señor amable Señor amable Cada presente está en mi vida Cada presente está en mi vida Y una historia entre nosotros Está prohibida Señor amable Señor amable Cometemos el delito Más hermoso Más hermoso Más hermoso Más hermoso Señor amable Señor amable Señor amable Más hermoso Más hermoso Seguirte los pasos Coyite los veces Y mi第一個 Gracias por ver el video.